Escucha, eh, hable con Yildiz para que dejara de preocuparse. ¿Dónde está Betul? Hermano, no lo sé. Ya la llamé, pero no contesta. ¿Cómo puede un bebé hacer tanta popó? Esto pesa como un kilo. Está bien, está bien, está bien. Mira, 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 mira. ¿Señora Hikmet? Señora, acaba de hacer su popó del día, pero ya lo cambié. De acuerdo. ¿Este teléfono es suyo? Tienes razón. Tengo llamadas perdidas. Será mejor que llame porque parece importante. Puede llamar aquí si quiere. Ay, no podría serlo. Los teléfonos son peligrosos para los bebés. Emanan radiación y eso. Es cierto. Puede ir afuera. Bebé, aquí está tu abuela. Ay, no puedo creer que haya llamado tanto. No, no puede vivir sin mí. ¿Qué habrá sucedido? Es Betul. Ah, finalmente. Por fin. ¿Dónde estás, Betul? Estoy en el salón de belleza. ¿Por qué? Erol está en el hospital. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué le pasó a Erol, Sadi? Se desmayó cuando estábamos en el evento y el doctor dijo que comió algo en mal estado. Ay, Sadi, no puedo creerlo. Pero ¿cómo está ahora? ¿Se encuentra bien? Sí, sí, ahora está bien. Ya le dieron un suero. Iremos a casa cuando despierte. Por favor, ve a casa. Está bien, está bien. Ya voy para allá. Está bien. ¿Qué pudo haber comido para que le hiciera tanto daño? Ay, a ver. Pelinzu me llamó. ¿Por qué me llamó 20 veces? Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba? En el salón. Es en serio. No puedo creer cómo las mujeres se pierden cuando van al salón y nos hacen perder dinero. Además, le llamé cientos de veces, pero no daba señales de vida. Voy a llamar a Lali. Compraré un café. ¿Quieren que les traiga algo de comer? No, yo estoy bien. No, Nur, muchas gracias. De acuerdo. Cariño, ¿qué fue lo que sucedió? Mi amor, Erol ya comenzó a despertar. Está bien. Ay, qué alivio. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se puso así? El doctor dijo que fue algo que comió. Pero Erol ya está bien, no te preocupes. ¿Cómo estás tú? Ah, no, yo estoy bien. Iré por mi madre y después iremos a casa. Sí, está bien. Te llamaré después. Está bien, cariño. Hasta luego. El hombre se desmayó por algo que comió. No sé si deba llorar o reír. Es Herbal. No le pasará nada. Tranquila. Ay, no importa. Se trata de un elixir natural. Quédate tranquila. Me preocupé cuando Sadie me dijo que Erol estaba en el hospital. Pensé que era algo grave, Pelinsu. Ay, pobre de mi hijo. No puedo creer que se haya desmayado en la presentación. Bueno, supongo que lo que preparamos para Onur fue demasiado para Erol y se desmayó. Ay, pobre de mi lindo hijo. Sí, claro, eso ya lo sé, Betul. Pero eso le pasa. Por ser un completo idiota, arruinó todo nuestro plan. Ni siquiera pude hacer lo que planeamos. Lo que planearon. Espera, espera. ¿De qué estás hablando? ¿Qué ibas a hacer? Mira, mira. Tienes que decirme todo, Pelinsu. No es buen momento. Hay cosas que tengo que hacer, así que hablaremos después. ¡Ay, no! Onur. ¿Cómo está Erol? Erol ya está despertando. Qué bueno que se encuentra bien. Voy a la cafetería. ¿Podemos hablar un momento, Pelinsu? Eh, claro, te acompaño. Ay, ¿sucedió algo malo? Así es. Tengo una familiar a quien quiero mucho y me acaban de decir que ella está muy grave en el hospital. Ay, espero que no sea tan grave. Señora Songul, si no le molesta, me gustaría ir a visitarla al hospital. Ni siquiera lo menciones. Claro que puedes ir adelante. Gracias por su comprensión, señora Songul. Voy a venir muy temprano mañana en la mañana. No te preocupes. Eres libre de hacer lo que quieras. Emir, nos vemos mañana, mi amor. Muchas gracias. Espero que se recupere. Ay, increíble. Quiero que siempre tomes mi mano. ¿De acuerdo, mi amor? Nunca me dejes solo otra vez. Por favor, quiero estar contigo siempre. Yo siempre estaré contigo,cito de peluche. Pueden irse a casa cuando quieran. Muchas gracias. Ya vámonos, hijo. Con cuidado. Levántate. No te esfuerces. Anda. Feliz también. Está bien, Erol. Déjame ayudarte. No, estoy bien. Con cuidado. Estoy bien. Así. Anda. Erol, espera. Estoy bien. Anda. Ya nos dieron de alta. Oh, qué bueno. Les agradezco mucho su atención. Ni siquiera lo menciones, Adi. Qué bueno que estás bien, tío. Lamento que el evento no haya sido lo que esperábamos. Tío, ni siquiera lo menciones. ¿Ya pasó? Eh, si ustedes ya se van, me voy con Onur. Llámame si necesitas algo. No te preocupes. Eso haré. Está bien. Nos vemos. Está bien. Espero que se recupere pronto. Gracias de nuevo. Vamos, hijo.